Buenos días, así comienza mi día desde la Ciudad de México y tenemos muchísimas actividades que hacer Hoy es la premiere de la boda de Valentina, estamos súper emocionados Y nada, miren qué belleza, miren cómo ahorita se levantó México el día de hoy Ahí en este turibús nos vamos a conocer la Ciudad de México ¡Ey! con las chicas Ahí está Jennifer, vamos a ir ahí Ciudad de México Hola, buenos días Ahí está el famoso Auditorio Nacional de la Ciudad de México, miren nada más Las más grandes estrellas han cantado Aquí estamos llegando al museo Miren, saben que aquí en la Ciudad de México tiembla muchísimo Para que vean, por toda la ciudad hay unas cosas como estas que están aquí en el piso Y cuando tiembla, te paras aquí y eso quiere decir que estás libre Pero pues, es como que muy chiquito el circulito, ¿no? Ok, chequen, chequen, hay reto, hay reto Hay reto, hay reto ¿Quién se mete adentro? ¿Quién se mete adentro? Nooo, con este frío tú Ok, tú empiezas Hay reto, hay reto ¿Quién se mete adentro? Tú No, porque ya no No, no quiero No, no quiero Casi con esa cosa ahí puesta No puede ser Bueno chicos, eso que ven ahí se llama la Piedra del Sol Es un monumento pues, escultórico Que pues, por excelencia identifica a los mexicas en la Piedra del Sol Descubriarte en diciembre del 1970 En la plaza mayor de la capital de la Nueva España Por pues, su contenido simbólico en el que pues advierten los nombres de los días y los soles cosmológicos Que pues se llamó justamente el calendario azteca Eso que ven ahí, así era la Ciudad de México antes Ya saben que la Ciudad de México está arriba de un lago Donde los mayas pues, construyeron esta hermosa ciudad Y la razón, la razón por qué tiembla tanto en la Ciudad de México es por eso Porque la ciudad está arriba de un lago Y cada vez que tiembla pues, es como si fuera una gelatina Que mueve toda la ciudad Y pues, that's it, that's the reason why Y esta en la fil de la independencia de la Ciudad de México Un centro donde vienen muchísimas quinceañeras los fines de semana a tomarse fotos Frente al ángel, by the way, si no sabían Pero ahí está Le recordamos que el hashtag es, hashtag dando de que hablar y hashtag Valentina en turibus ¿Ya lo pusiste? Ya en eso estoy acá Muy bien Hashtag Valentina No te quejes que tienes hashtag eh No, no, no Valentina, no te quejes ¿De quién es el hashtag? Mío Que fuet Ellas todavía siguen con la pelea de ayer De quién se casa, de quién no se casa Pues llegamos al monumento, que voy a vivir su México De la revolución Aquí en la Ciudad de México está increíble No voy a poder subir porque estamos, ehm, we're short on time Pero, es increíble Look at that The thing in the middle, it's elevator So you go up Y puedes ver a toda la Ciudad de México, pues panoramicamente Vengan chicas, a la fuente, mojense Cerrendo Cerrendo Si me mojé, y se mojó la cámara Y me jodí yo Pero lo hice Es que ayer no me bañé A ver A ver Déjate acomodo el cuello Un saludo de México Me desespera que traigas el cuello así Arreglame Oh, lo tienes a propósito No, no Ah, no Fue cuando me tumbo Te voy a quitar los pupiletes Ah, no Así los tiene azules Pues ya llegó la hora Estamos aquí En la promesa de la boda de Valentina Estamos muy contentos Aquí estoy viendo que es la alfombra roja Y obviamente todas las chicas guapas que están ahí arriba Todas las influencers que vinieron en este viaje Así que estamos muy contentos de estar acá Bueno, ya terminamos la alfombra de la boda de Valentina Ahora yo voy a entrar a ver la película Después les voy a decir Perdón Perdón, perdón, perdón Perdón Y luego les voy a contar Como... Luego les voy a contar Luego les voy a contar Qué tal Qué tal me pareció Y obviamente está súper recomendadísima Así que pues Nos vemos un ratito Pues ya terminamos de ver la película La verdad está buenísima Así que no se la pueden perder Porque les va a encantar Tiene una muy linda historia Una historia de amor Así que pues Los invito a todos A que no se pierdan la película este viernes En cines en todos los Estados Unidos Los quiero La boda de Valentina Así que ha sido todo por hoy Recuerden de siempre Ah, mira, estoy como de bloomin' group Siempre recuerden de pues Suscribirse al canal Denle like Y... Que siempre estoy ahí pues Respondiendo todos sus comentarios Espero que les haya gustado este vlog Y nos vemos en la próxima Chao